saludos cordiales a cualquier ser humano en la tierra o en el universo que hacer este vídeo por cualquier medio cibernético, te voy a bajar un poquito de aire acondicionado para que el viento del aire no dañe la grabación, todavía estoy aprendiendo cómo manejar la cámara y cómo hacer mejores vídeos y cómo crear cosas nuevas para educar, pero no quiero darle educación esta vez porque hay un caso que me llamó la atención y que llama la atención a todo puerto rico y el del señor pablo casella toro convicto por el asesinato de su esposa doña carmen paredes y nos pone a pensar porque muchos creíamos que este caso iba a terminar a favor del señor pablo casella voy a hablar con respeto a pesar de que es convicto por asesinato pero hasta hasta los presos hay que hablar con personas encarceladas que hablar con respeto se creía que este señor que es hijo de un famoso juez federal el juez salvador casella y que las influencias del juez federal iban a ser suficientes si eso ocurrió en realidad para poder mirar la balanza a favor de su hijo acusado por el asesinato que esas personas ricas y millonarias por ser ricos y millonarios no iban a tener que pasar por el sedazo de un jurado y por una cárcel cuando este señor se le declaró culpable si no me equivoco fue jueves pasado muchísimas personas se pusieron celebraron júbilo por el desenlace de este caso y es triste cuando un hombre por dinero por orgullo por la razón que sea tiene que matar a una mujer tiene que pegarle una mujer tiene que maltratar una mujer para poder lograr su propósito miren estamos acostumbrados a resolver los problemas con violencia estamos acostumbrados a resolver problemas a los tiros estamos acostumbrados a resolver estos problemas de la manera más mala más horrible y más más como se llama lo más rápido posible por medio de la violencia y estamos acostumbrados a eso porque lamentablemente nuestra cultura es así pero muchísimos criminales que son de comunidades humildes ya no todos tres días son culpables y están presos en el caso de Pablo Casella en cierta forma se tardó tiempo en resolver el caso lo que sí quedó demostrado es que la justicia es tanto para los que tienen dinero como para los que no lo tienen y a pesar de la exposición pública de este caso de este doloroso caso y a pesar de que muchísimas personas incluyéndome yo poníamos en duda de que este señor iba a salir bien en el caso quedó demostrado que la justicia es para todos y que todavía hay esperanza de justicia honesta no importa si eres un pelado o no importa si eres un gico quizás no me vea muy bien en este video pero lo que me interesa es que lo escuchen por eso es que roguemosle a nuestro ser supremo nuestro Dios Todopoderoso nuestro Padre Eterno, nuestro Ser Supremo que siempre la justicia brille a la larga o a la corta la justicia viene cuando menos te la esperen y en el caso de Pablo Casella, Pablo Casella Toro a él le llegó su hora de pagar lo que hizo y a doña Carmen Casella, doña Carmen Paredes que en paz descanse ya podrá descansar en paz porque se descubrió quien fue el que la asesinó de la madera más vil si tengo una preocupación y son las hijas de matrimonio perdieron a su madre y su padre está preso yo solo espero que esta familia no esté con guerras tontas y estúpidas no esté con guerras sobre quien va a tener la custodia de las niñas o no entren en guerras sobre quien va a cuidar la nena quien se va a hacer responsable porque la responsabilidad es de toda la familia no solamente de los Casella, ni solamente de los paredes no señor las dos familias tienen la responsabilidad de llevar adelante a esas dos niñas no podemos estar en guerra por orgullos ya hay una persona fallecida y otra presa ahora hay que pensar en el bienestar de esas dos niñas y no podemos pensar que una familia vale más que otra para cuidar a las niñas las dos familias tienen la misma responsabilidad sobre esas dos criaturas que son inocentes esas dos criaturas que no tienen nada que ver con las barbaridades que hizo su padre o la desgracia de su madre le corresponde tanto a la familia Casella como a la familia Paredes cuidar y velar por esas dos niñas y por su bienestar miren en mi experiencia personal nosotros, yo yo me divorcié en el año 2004 y tuvimos unas serias guerras la mamá de mi hijo y yo aunque aquí yo no voy a hablar mal de nadie porque realmente yo no gano nada con hablar mal de nadie no gano nada y mucho menos gano fama o gano dinero o gano tranquilidad pero en el caso de en el caso de de en el caso mío mis hijos sufrieron las consecuencias de la guerra entre sus madrillos y aunque gracias a Dios mis hijos ahora están estudiando en universidad y están haciendo están luchando para ser un hombre y una mujer de bien pero siempre se afectaron por la guerra entre sus madrillos en este caso ambos somos responsables aunque gracias a Dios que mis hijos nunca cayeron en droga nunca cayeron en cosas negativas y espero que no caigan pero realmente y está pasando una vez detrás de mí realmente nosotros los padres independientemente estemos juntos todos separados tenemos que estar con nuestros hijos en la buena y la mala desde el aeropuerto Mercedita Ponce Puerto Rico y con mucho respeto a todos ustedes muchísimas gracias 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 Gracias.